Actualmente existe una gran sencillez por tener acceso a multitud de alimentos artificiales y además tenemos pocas demandas físicas, por lo tanto nuestro sistema de regulación en ocasiones puede fallar o mejor dicho encuentra equilibrio en niveles de grasa superiores a lo ideal. Por este motivo cuando elegimos voluntariamente reducir las calorías que ingerimos con un objetivo de pérdida de peso, lo más normal es que nuestro metabolismo se ralentice y por otro lado tengamos mucha más hambre, entonces nos costará muchísimo más perder peso y por este motivo la mayoría de la gente suele fracasar. El cuerpo humano cuenta con un complicado sistema de autorregulación donde su objetivo se define con un nivel de energía concreto aplicado en forma de grasa. Este nivel se conoce como punto de ajuste y es el que nuestro cuerpo intenta regresar cuando rompemos su homeostasis forzándonos a comer menos calorías. Pero en este caso si queremos afinar un poco más deberíamos hablar de aleostasis, definida así como estabilidad a través del cambio. Este concepto se refiere a que el punto de ajuste no es fijo y mediante nuestros hábitos podemos subirlo o bajarlo, encontrando nuevos puntos de equilibrio en diferentes niveles. Por lo tanto todos aquellos alimentos que elegimos en nuestro día a día pueden ser claves para regular la aleostasis y conseguir así perder peso de forma sencilla y sin pasar hambre. En este caso el primer alimento que podríamos elegir sin duda son los huevos. El huevo es una combinación perfecta de proteína de alta calidad, ácidos grasos saludables y múltiples vitaminas y minerales. Además son ricos en colina e incluso tenemos la suerte de poder consumirlos de múltiples formas. Revueltos a la plancha, pochados en tortilla, solos o acompañados. Realmente son increíbles. Y el siguiente son las sardinas. Estas son una de las mejores fuentes naturales de omega 3 y con mínimos niveles de mercurio. Aportan además proteína, selenio, vitamina D y yodo, entre otros muchos nutrientes. En este caso podrías consumirlas en una ensalada, directamente de la lata o como se te ocurra. Mientras te gusten no hay problema. El tercer alimento es el hígado. Considerado uno de los alimentos con mayor aporte de vitamina A y rico además en B12, B6, biotina y folato. En este caso el hígado acumula más metales pesados que el músculo, pero aún y así los niveles son bajos y seguros. Aunque es recomendable priorizar la producción ecológica, pero no es necesario consumir hígado más de una o dos veces al mes. El siguiente alimento es el aguacate. Al igual que el huevo, el aguacate ha sido injustamente restringido en multitud de dietas convencionales, pero actualmente se han demostrado múltiples beneficios en su ingesta, mediados en parte por su alto contenido en ácido oleico, además de contener múltiples antioxidantes. Por otro lado, es rico en vitamina K, C, E, B5, B6 y folato. Tiene más potasio que el plátano, siendo el potasio un mineral muchas veces deficiente en la dieta y fundamental para mantener el equilibrio sodio-potasio, reduciendo la presión arterial y el riesgo de enfermedades coronarias. Por lo tanto, añadir aguacate en tu ensalada la enriquece enormemente. Y aparte de los nutrientes y fibra que puede aportarnos, multiplica la absorción de antioxidantes presentes en el resto de los vegetales, como carotenos, licopeno y leutina. Y en referencia a su consumo, puedes disfrutarlo al natural, en aceite o en guacamole. Pasamos ahora al siguiente alimento, los arándanos. Al comerlos, nos transfieren efectos protectores, con evidencias de que reducen el riesgo coronario, combaten la inflamación y previenen enfermedades neurodegenerativas. En este caso, puedes consumirlos como tú prefieras, solos, en tu yogur, con avena, gachas o lo que sea. Pero cabe destacar que si los utilizas en tu batido post-centrenamiento, puede aumentar ligeramente la recuperación muscular. Y pasamos al siguiente alimento, la col rizada. Probablemente la col es el vegetal con mayor densidad nutricional, ya que una porción de 50 gramos cubre con nuestras necesidades diarias de vitamina C, betacarotenos y vitamina K1, además de aportar cantidades relevantes de potasio, calcio, magnesio, manganeso y cobre. Y su consumo se recomienda crudo o salteado con aceite de oliva. Ahora pasamos al siguiente alimento, las algas. El agua de mar contiene gran cantidad de minerales y las algas nos las ofrecen de manera concentrada. Su aporte de minerales es por tanto superior al de la mayoría de los vegetales, destacando uno en especial, el yodo. Este es fundamental para el correcto funcionamiento de la tiroides, el sistema inmune y el cerebro. Incluso ligeras deficiencias podrían ser peligrosas, especialmente durante el embarazo. Por este motivo, la sal refinada se suplementa con yodo. Y en este caso, el consumo de algas está ligado con la prevención del riesgo coronario e hígado graso, mejor regulación de la glucosa y menor inflamación. Y por lo que hace referencia a su consumo, puedes comerlas disecadas como snack, en sopa, sushi o wrap. El octavo alimento es el ajo. Este nos aporta una buena fuente de vitamina B6, vitamina C, selenio y manganeso. Además, ha sido usado como medicina durante miles de años y hoy está demostrada su efectividad contra enfermedades comunes como el resfriado y la gripe, así como la hipertensión e incluso prevención de cáncer, especialmente de estómago y colorectal. Muchos de los beneficios se atribuyen a la alicina, su principal principio activo y responsable de su particular olor. Pero cabe destacar que esta sustancia solo aparece si cortamos o machacamos el ajo. Por lo tanto, de ahí la importancia de no cocinarlo totalmente entero. Y el siguiente alimento es el kefir. En alimentos como cereales y lácteos, la fermentación mejora la disponibilidad de los nutrientes. Pero en este caso, el kefir ayuda a enriquecer nuestra microbiota intestinal, con alta capacidad antiinflamatoria, ayudando a prevenir el cáncer, mejorando el perfil lipídico y reduciendo potencialmente problemas intestinales como la colitis, por el hecho de regular la respuesta inflamatoria. Y por último tenemos el chocolate. Este estoy seguro que no lo conocías, ¿verdad? El chocolate es rico en minerales como manganesio, cobre o manganeso, pero destaca principalmente en su aporte de polifenoles, superando con creces a frutas como payas, arándanos o granada. Además, el consumo de chocolate negro por encima del 82% ayuda al corazón, mejora la función endotelal y reduce el riesgo de enfermedad coronaria, sobre todo por su alta capacidad antiinflamatoria y el control de la tensión. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, siendo buena opción para los diabéticos. También mejora la capacidad cognitiva en mayores, debido en parte al aumento del riego sanguíneo al cerebro y a su ligera capacidad estimulante. Por último, protege la piel, ya que una vez ingeridos, esos mismos compuestos actúan también como protector solar. Así que ya lo sabes, consumir estos 10 alimentos en tu alimentación normal ayudará a regular ciertas funciones en tu organismo, mejorando la salud, teniendo más energía, aumentando la saciedad y por ende potenciando la pérdida de peso. Y ahora vamos a hacer una cosa. Por aquí te voy a dejar un vídeo de cuáles son los 10 alimentos que no debes consumir para perder peso. E incluso por aquí te dejo el canal para que puedas suscribirte y no te pierdas ninguno de los vídeos que están por venir, que son una locura como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.